Mi gran presa de la décima segunda licenciatura estatal, el licenciado Salvador Mancilla Suentería. Y nuestro invitado de honor, nuestro autor Oscar González Bonilla. A integrantes del Poder Legislativo, a funcionarios de nuestro Estado, a alumnos de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Amigos de los medios de comunicación, familia de quien hoy presenta esta destacada lectura, exiguitados locales, líderes de la cultura, público y general, bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos la brillante participación de los dos artistas invitados de la Escuela Superior de Música del Estado, Luis Adrián Cepeda Delgado y Omar Castillo. Vamos a recibirles con un gran aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.